El compás de estas lindas notas de la moderosa banda Show Sinfónica Solandino Juanja Huaraz Ahí está este derroche en la comunidad Ataca Santa Rosa de Lima 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 Para que veas, cuatro cámaras con drones altas, espectáculo millonario, que lindas la cenaca de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima 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 Santa Rosa de Lima